Al menos siete personas murieron y una resultó gravemente herida tras dos tiroteos en unas instalaciones agrícolas en Half Moon Bay, una ciudad costera de poco más de 12.000 habitantes, al sur de San Francisco. Se trata de una comunidad mayoritariamente blanca, con un alrededor del 5% de la población que es asiática. El sospechoso Chun Lizao, de 67 años, se encuentra bajo custodia policial. Aumentan las tensiones entre Rusia y los países bálticos. Estonia, Letonia y Lituania anunciaron que retiran sus embajadores de Moscú y expulsan a los diplomáticos rusos de sus propios países. En tanto, Rusia acusó de rusofobia y pidió al embajador de Estonia que abandone Moscú antes del 7 de febrero. Mientras la guerra en Ucrania se recrudece, Rusia afirma que sus fuerzas han capturado el pueblo de Krasnopilia, en la región del Dónex. Por otra parte, es posible que Alemania aún no haya tomado una decisión sobre el envío de tanques a Ucrania, pero comenzó a despachar sistemas de misiles Patriot que se van a instalar a lo largo de la frontera entre Polonia y Ucrania, proporcionando protección contra posibles ataques aéreos en la región. En el norte de Ucrania, el ejército de Kiev reforzó las defensas cerca desde la frontera con Bielorrusia. Esto se produce después de que las maniobras conjuntas entre Moscú y Minx quisieran temer una nueva ofensiva desde ese lado de la frontera.